Oh, te levantaste Foto Mira esta está linda Mira Diosi ¿Tú crees que quepa y la foto que Dylan me rompió? Mira esta está linda Son las 9 de la noche, las 9 y 2 minutos Ya hemos llegado hace ratico Y me di un bañito, me puse este vestidito para estar fresca Y ustedes como están, como han estado Como han estado, mejor dicho, como andan Hoy es domingo Yo creo que yo ni siquiera le dije a como estábamos hoy Cuando yo le comencé a grabar esta mañana tempranito Cuando estaba haciendo el café y toda esa cosa O sea, yo creo que yo ni siquiera Le 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 dije en qué día estábamos Pero hoy es domingo Y ya ustedes saben, gente hermosa Yo no sé cómo voy a dividir estos videos Esos videos serán en varias series Porque de verdad en el camino le grabé muchísimo el trayecto Y se los voy a estar poniendo en cada videito que yo esté haciendo durante la semana Le voy a estar poniendo algunos pedacitos Porque en un solo video, ni en un solo, ni en dos Yo creo que ni en tres videos Yo creo que eso se va a dividir en varios videitos Ustedes saben Ahorita está Dile a ti que mamá cálgame Déjame enfriarle la sopa a mi coningo Disfrutate mucho papi en el campo Dile a la gente linda Jugaste mucho en el campo Y corriste mucho Y te bañaste Dírale un beso a la gente linda papi Ay, qué lindo Déjame enfriarle la sopa a mi niño Dios, sí está por ahí viendo los muñequitos Que voy allí en el campo No vio un muñequito Ya ustedes saben Sí, más primero Como decía mi profesor cubano Nos vemos O nos vemos en un próximo video O no sé No puedo seguir grabando más Porque tengo el teléfono full Full, full, full Six hours later Y la media está haciendo este escándalo Mi gente linda Estuve trayendo un paquetito de aní dulce Que me costó 30 pesos con 80 centavos Del supermercado Iberia Me encanta comprar las especies dulces allá Porque me salen muy económicas Y también estuve trayendo un paquete de canela Que me estuvo costando 60 pesos con 50 centavos Miren señores cuánta canela por 60 pesos y 50 centavos Eso es en la tienda Iberia o supermercado Iberia Que venden esas especies dulces a bajo precio Y de muy buena calidad Y también estuve trayendo la canelilla Señores que no puede faltar en esta casa Para el té Y también me gusta ponerle una hojita de canelilla A mi leche O sea a la leche que yo me voy a tomar Siempre me encanta ponerle una hojita de canelilla Porque me da un buen sabor Porque me da un buen sabor En particular siempre lo hago para mí Y estuve trayendo este paquete Es un paquete grande Que me estuvo costando 138 pesos Si estaba un poquito más costoso También estuve trayendo este platito de malagueta Y que me estuvo costando 62 pesos Señores muy económico Muy económico Venden las especies dulces por allá Y también estuve trayendo este platito de clavo dulce Que me estuvo costando 67 pesos Con 85 centavos A esa tienda Iberia es bueno ir También hay una Iberia en Igüey Pero yo estuve comprando esto En Iberia de Atomayor También estuve trayendo un paquete de manzanilla Señores Este paquete de manzanilla Eché la mitad en un frasco Y la otra parte O sea me llenó el frasco Y la otra parte Este paquete trae muchísimo Tal vez en cámara no se ve lo grande que es Pero si es grande No es pequeño Y me estuve trayendo eso Para estar haciendo testito por la mañana O en la noche Antes de irme a acostar Oh se levantaste Mira vamos a jugar Mira vamos a jugar Mira 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 vamos a jugar Mira vamos a jugar Mira vamos a jugar Eh So les da Wow Angulamos O Ale Vamos a jugar E ¡Mami! ¡Dime! ¡Dime por qué te quiero jugar conmigo! ¡Porque yo quiero jugar conmigo! ¡Dime por qué te quiero jugar conmigo! ¡Yo no sé por qué no quiero jugar conmigo! Bueno, mami, ¿por qué te has cantado? ¡Buenos días, mi gente linda! ¿Cómo están? Yaniris por aquí grabándoles un nuevo videíto en el día de hoy. Y ahora sí que estoy yo con la cámara más alejada. No la tengo tan cerca como siempre. Dice aquí ¡Bum! La misma cara y ustedes cómo andan. Señores, hoy es... ¡Ay, no! Hoy es jueves. Hoy es jueves. O sea, en toda esta semana no le había yo grabado. Porque tengo bastante videíto por ahí. Editado. O sea, lo voy a editar para subírtelo. En esta semana no había grabado nada. Pero ya por aquí andamos. Estoy aquí en el cuarto del señorito... De la señorita Diosis Silvia. Mirando esta ventana que tengo que darle una buena limpiada. Porque está muy sucesima, miren. Bueno, no lo pueden mirar porque la luz... No le permite ver el sucio a ustedes. Pero a mí sí. Entonces tengo que limpiar el screen de esta ventana. Bueno, vamos a ver si mañana amanezco con ánimo, 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 ánimo. De este ánimo, ya ustedes saben. Y me pongo a limpiar. Ahora voy a arreglar la camita de los niños. Que está un poco regreteada. Déjame mostrarle por aquí. No está arreglada. No de que está de que regreteada. Sino miren cómo está la cojine de Dios. Y así se la pongo yo en la noche cuando ella va a dormir. Así pegadita de la pared. Porque si choca con la pared. No se dé un golpe. Y la de Dylan, miren cómo está. Desordenada. Que hay que ordenársela. Dylan tengo que comprarle un cuantos cojines grandes. Para quitarle esa cosa que está ahí. Para ponérselo alrededor. Y yo aquí hoy amanecí vestida de rojo, señores. ¿Qué significa estar vestida de rojo? Que estoy feliz. Que estoy contenta. Todos los días de hoy amanecer feliz y contenta. Pero yo hoy estoy más feliz y más contenta que nunca, señores. Que nunca. ¿Por qué motivo estás feliz todos los días? A veces dije que uno es feliz por un motivo. Pero yo estoy feliz hoy porque amanecí bien. No amanecí con dolor del cuerpo. Amanecí súper bien. Y mis hijos están bien, gracias a Dios. Espero que ustedes estén bien. Y por aquí abrimos este blog de hoy. Y por ahí tengo unos cuantos videítos. Que ya pronto se lo voy a estar editando para subírselo. Que fue de un viaje que hicimos al campo. Espero que lo hayan disfrutado. El trayecto, el camino. Mi habitación. Que también tengo que darle una arregladita y una barridita al piso. Este piso está, miren. Que Dylan regó unos papeles ahí. Rompió papeles ahí. Y es un toyete, como digo yo. Un toyete. Y pues aquí, justamente en la ventana. Justamente en la ventana. Y está nublado. Está haciendo una brisa, señores. Pero una brisa fuerte. Pero, ya. También estoy en una extrema oscuridad. Porque la luz. Hay una avería de la luz. También tenemos avería con el internet. La luz y el internet. Están dañados. Lo que es la luz y el internet. Está dañado desde ayer. Que también este es un tema. Por la cual no le he podido subir video. Todo. En semanas atrás tenía problemas con el internet. Que duraba hasta seis horas. Óyeme, señores. Para subir un videíto. Seis horas. Entonces, ¿no? Y ahora la avería fuerte. Que el internet colapsó. Y no tenemos luz. Pero nada. Vamos a esperar a ver qué pasa. Ya yo hice un reporte. Vamos a esperar a ver lo que pasa. De hoy a mañana. O de esta tarde a mañana. Señores, no les he dicho la hora. Ya son la una y pico. Dirán ustedes. Oh, ya. Dije la una y pico. Que tú vas a regalar la cama hoy. Sí, señora. La una y pico. Voy a regalar la cama hoy. Porque yo ahorita me levanté. Le preparé el desayuno a mi esposo. Preparé el desayuno para los niños. Después preparé el desayuno para mí. Y me senté a dormir. Bañadilla. Me senté a dormir. Lo durmó. Durmió como diez minutos. Y ahí me dio tiempo a reportar el internet. O sea, subí para donde la vecina. Que me apretó su teléfono. Que es de la misma compañía. Oye, lo que pasa es que mi teléfono celular es de otra compañía. Es de Artis. Entonces, mi teléfono de la casa es de Claro. Pues, yo no puedo reportar desde mi teléfono celular. Porque me cobra mucho dinero. Entonces, como el teléfono de la vecina es de mismo Claro. Entonces, sale gratis la llamada. Entonces, yo fui para donde ella. Ya me apretó su teléfono. Para yo poder reportar la avería que está pasando aquí. O sea, también en la casa de ella también está pasando lo mismo. En general. Eso fue una avería en general. Pues, entonces, de aquí a que yo subí. Y reporté la avería. Dylan estaba durmiendo. Y estaba yo hablando con la vecina un ratito. Me llama Dios. Y mami, mami, cuando bajo me dice Dylan despertó. Y ahí despertó diez minutos. Gracias a Dios que me dio tiempo. Subir y reportar. Porque con él despierto es imposible. Porque iba a querer subir conmigo para allá arriba. Bueno, mi gente. Ahora sí, sin más bla, bla, bla. Voy a arreglar mi camita. Después que yo arreglé mi camita, le hablo un poquito. Bye. Bye. Buscando Dylan abajo de la cama. Vamos buscando la pelota abajo de la cama. Oh, ya arreglamos la cama. Dylan, mira qué bonita quedó. Así quedó la cama. La vida de Dios. Vamos a cerrar la puerta de la habitación, Dylan. Bueno, yo creo que está allá afuera tu pelota. Vamos a ver si está abajo de la cama. Ya arreglamos la camita, señora. No cerrar la puerta. Querida, no te entran de salir. No, mami, la pelota aquí. Ah, no la encontraste. No está aquí abajo de la cama, papi. No. ¿Y dónde está? También ya como de esta camita. ¿Cómo de ella ya se perdió? Vamos a cerrar la puerta del baño, Dylan. Ay, tu oscuridad. Ya mosquitos ni más grandes. Ya arreglamos el cuarto aquí. Esta cama. Está arreglada. Está todo oscuro. Yo lo que tengo deseo es acostarme a dormir. De verdad que sí. Esa oscuridad tan extrema que hay. No, 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 no. Es que en la casa no hay luz. ¿Mucho, mamá, Dila? Ajá. Echa maní. No hay maní. No, yo te molé. La mantequilla de maní se acabó, papi. ¿Cuándo le haces a la gente linda? No, yo te molé. Mira a la gente linda ahí, esperándote, saludándote. Mira, quiero. Yo te molé. Papi, te voy a traer uno ahorita. No. Ay, los niños quieren maní. ¿Tienes nada con la gente linda, Dila? Nada. Uy, pero no. Puede ser que te han hecho. Ellos no te han hecho nada. No te molé. Cuéntale a la gente linda cómo te fue en el campo. No, yo te molé. ¿Estás guapo? Ajá, yo te agarré. Aguapo. ¿Quieres maní? Aguapo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Portarretratos. Gracias. 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 Ay. Anoche como que llovió. Ay. sí. Anoche llovió. ¿Qué es tú, papi? Mengen? Es que no. Deja. Puede poner. Vamos a poner el cafecito. Escafecito. ktkVacárares. Voy a arreglar el cabello ahorita. así estamos tengo que enseñarle a mi gente linda las pampas que puse aquí de decoración miren esas pampas que compré no se le había mostrado están hermosísimas así amanecemos ay mi gente linda miren compré este portarretratos pero me gusta como el color de las letras que es como un color dorado y esta hoja blanca me encanta y es una hoja de plátano que hermosísima se ve wow que chulo dice tropical love love la foto no le sirvió tengo una fotito por ahí que la voy a buscar para estarse la poniendo creo que es de ese mismo tamaño si no encuentro una foto que le sirva pues así se va a quedar con ese con ese mismo fotito que trajo ustedes saben que cuando uno compra un portarretrato siempre trae como una fotito y eso pero ahí dice el la foto el tamaño de foto que lleva entonces ahí la dejaré porque me gusta esta cosita que tiene me encanta como se ve ay por ahí anda Dilan señores Dilan lo he estado medicando en toda esta semana tengo varias semanitas que no le grabo varias semanas no unos días que no le grabo porque tengo video por ahí que este lo estoy subiendo hasta que no termine ya lo que ustedes están viendo hoy probablemente no lo vean tan rápido hoy es lunes ya y así anda aquí estoy yo ya haciéndole el desayuno a mi esposo que se va para trabajar me estoy poniendo aquí le puse unos platanitos maduros a hervir miren y y alguna cosita que yo he estado haciendo en la casa pues más adelante yo le muestro y alguna cosita que puse en la cocina alguna decoracioncita miren esta florecita que estuvo poniendo aquí este cuadro lo moví de lugar no se si dejarlo ahí o déjalo en el otro lugar pues más adelante yo le muestro en que lugares que estaba y así he ido poniendo algunas cositas aquí en la cocina de decoracion bueno gente no vemos ahorita tengo que utilizar el desayuno hablamos rápido disfrutando de una rica paleta la Dilsis y Dilan que su papi le trajo rica la paleta Dilsis mmm dile a la gente linda mami que hace días que tú no lo saludas Dilan saluda a la gente linda dile que tú estuviste enfermita en estos días lo que pasa es que ellos no han sabido de nosotros ¿de qué es tu paleta Dilan? de piña piña ¿y la tuya dio así? ah de chinola es de chinola ¿y la tuya dio así? de fresa de fresa me gusta la paleta de fresa porque son mis favoritas Dilan está disfrutando de su paleta mmm que rico estoy comiéndome mi paleta de chocolate Dilan ya me enseñarle un poquito el clima a la gente linda que hace día que no le grabo yo a la gente linda el panorama aquí atrás aquí atrás miren Lopececito la piscina de Lopece está oscura miren que bonito está cayendo la tarde ya son las 5 casi las 6 señores ahora está oscureciendo muy tarde no como antes que oscurecía temprano miren que bonito parece que está lloviendo ay sí está lloviznando la suelta ay déjame a recoger las toallas que tengo ropa tendiendo tendida marino voy a recoger la toalla que está lloviendo hello mi gente linda como están yo por aquí grabándoles nuevos videitos en el día de hoy tenía días señores que no agarraba esta cámara hoy es miércoles mi amor ¿cómo estamos hoy? a 26 a 27 hoy estamos a 27 señores tenía días que no le grababa que ni siquiera la fecha me acordaba hoy estamos a 27 miércoles 27 ay miren yo estaba allá afuera buscando la toalla que estoy lavando y me llovizné un poco se me humedecieron un poquito la toalla pero realmente no estaban secas estaban un poquito húmedas fui corriendo a recogerla mirenla allá donde yo la puse en aquel sofá ahorita voy a estar quitando el forro del sofá para estarlo lavando ahí está la señorita dioses comiéndose una paleta como les mostré y allí me comí la mía la mía era de chocolate no se la mostré cuando me la estaba comiendo dime marino mi esposo que estaba ahí parado miren mi blusita real y ustedes como andan tanto día yo sin grabarle pero tengo videito pendiente para ustedes por ahí tengo que editar no estaba rota tengo videito pendiente por ahí para ustedes voy a editarlo para estárselo subiendo señores tengo unos cuantos videitos por ahí una cuanta cosita que mostrarles y por ahí andamos hoy no se hoy ya son las 6 y las 6 cuantos son las 6 ya no se faltan poquito para las 6 de la tarde y pensaba terminar de lavar para irme para el supermercado a comprar alguna cosita que hace falta aquí pero decidí dejarlo para mañana para mañana e ir temprano porque ya van a ser las 6 de la tarde entonces todavía no he terminado de lavar y de aquel que yo termine me bañe y aliste los niños muy tarde entonces Dilan ha estado malito en todos esos días Dilan ha estado malo de la gripe y botando muchísima secreción dime Dilan una cuchara para comerse la paleta escuchenlo tosiendo y botando muchísima secreción por la nariz todos son mocos botándolo porque él le daba gripe pero no botaba son mocos pero esta vez este niño ha estado botando todo y me siento feliz por eso porque yo digo wow por lo menos ya se está limpiando porque le daba un medicamento se le quitaba la tos y eso pero nada déjame buscarle una cuchara a Dilan porque quiere comerse tú terminaste de comerse la paleta con una cuchara dale la cucharita a Dilan para que termine de comerse su paleta ay Dios mío cayó tremendo agüita a esta hora cayó dirán ustedes Yanny miren miren el panorama dirán ustedes oh pero moviste lo muevi lo pusiste como tabagante si volví a moverlo otra vez lo puse como estaban anteriormente y así alguna cosita por ahí ya se les estaré mostrando y el panorama aquí señores la tarde tan bonita mi esposo está recogiendo cereza allá afuera está recogiendo cereza miren que llovió miren que mojado está todo miren así se ve mojadito mojadito el frente todo está súper mojado el frente está mojado 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 así no no pueden salir mami no pueden salir ponerle la varita al teléfono miren mi gente linda cuando yo termine de lavar voy a estar fregando todos esos trastes que ustedes están viendo ahí todos esos trastes que ustedes están viendo ahí es para Yaniris regarlo a fregar voy y a limpiar la mesa que ahí está la funda de la paleta que mi esposo trajo y así pero no mami para que andamos dime mami 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 mira el ojo ¿cuál es el cross? mira porque está mojado pero no puede ir para allá afuera hija porque miren donde yo puse la plantita ahí creo que se ve mejor no pero yo miren que bonito se ve miren a mi mostrar la plantita a la gente linda y no miren aquí hay que bonito en esta columna Ay, se me estuvo cayendo la cámara Pues, mi gente linda No sé, como quiera estoy como indecisa No sé si agarrar E irme para el supermercado O si parar el lavado para irme Si parar el lavado para irme Ay, no le mostré esto Miren, en estos días Fui a la tienda china Y estuve trayendo estos covers No sé si lo puedan ver bien Déjame prender la luz Deme un momentito Mi esposo me emoció que le cuela el café Entonces estuve trayendo estos covers Miren que bonito Mi esposo me dijo, dile a tu mamita Búscalo, cross, para que te lo ponga Dile, busca la chanclaeta para que te lo ponga Mira, miren mi gente linda Estuve comprando estos Pero ella no lo, pero ella no Mi gente linda, en estos días estuve por allá Por la tienda china, acompañando una amiguita mía Bueno, le grabé un poquito Puedo hacer que ustedes vean esos clips Y estuve comprando dos covers De estos Miren que bonito Y son de suave Y súper barato Como a 125 Creo que me salió cada uno Muy lindo Estuve comprando este Y el otro Miren el otro Ay Solamente fueron los covers Que estuve comprando No el cojín en sí Sino el cover O sea, ahorita estoy arreglando Y también le quiero decir Que miren Esta mesita Déjame voltear la cámara Recuerdan esta mesita Que yo la tenía aquí La ponía como banquita Le ponía cojines Como para sentarse Y le ponía como una alfombrita arriba Ahora le mandé a poner ese espejo Miren que Miren que Que bonita se ve con el espejo Le mandé a poner ese espejo Se ve mejor Y se ensucia menos Miren Estaré moviendo Y miren mi guirinar Donde la pose Que hay un clip Que les te la mostré Que estaba en la cocina Era como buscando un lugar Donde mejor quedara Entonces después decidí Ponerla ahí Como que ahí se ve Bonita Miren Donde estaban los cuadros antes Se ve muy bonita Y en mi área de café Voy a mover alguna costita Porque siento como que Está un poquito cargada Voy a mover alguna costita Y así Ya después Le estaremos mostrando Lo que haga Miren antes Yo puse la ropa Ahí pegaba El área de café Puse la ropita Que está mojada Que la voy a llevar ya Para el área de lavado Después que termine de lavar La voy a llevar Para el área de lavado Tengo que limpiar esta área Porque hoy estoy lavando Dentro del baño Porque Dylan tiene mucha gripe Y para que no esté Embromando con agua Y así cierro la puerta del baño Y así Y las pampas Yo le grabé Estas pampas Señores que compré Hubo un clip Que si se lo grabé Miren que bonita se ve Y así Así he cambiado Una cosita Y esta La doblé un poquito más Le doblé un poquito más El tallo Para que no se vea tan larga Estaba muy larga Y así ahora se está viendo Pero ya más adelante Les muestro Ay si yo le mostro Un portarretrato Que compré Pero mi gente linda Déjame ponerle El cafecito A mi esposo Dylan ¿Qué tú estás haciendo? Yo te he dicho Que eso no se toca papi Dios si te vas a caer Que la galería Está un poco mojada Dylan Me vas a dañar el palito No toque eso papi No toque eso Entonces Déjame ponerle un cafecito A mi esposo Para seguir Sin más triángulo Como decía mi profesor cubano Mi gente linda Nos vemos A rato A rato A rato A rato Espero que hayan disfrutado El recorrido Que hicimos por allá Por el campo Por este lugar De Miches Y bueno Después de ese viaje Que tuvimos para el campo Yo lo he grabado muchísimo Lo que pasa es que No he editado los videos Para subírselos Pero ya Bueno Cuando ustedes vean Esa información Que yo les estoy dando Que disfruten el video De Miches Que se yo que Cuando fuimos No Realmente no fue a Miches Que fuimos Fue a Ay Dios mío ¿Cómo se llama esto? Ato Mayor El viaje que hicimos Hacia Ato Mayor Todavía me falta La segunda parte Que ya Lo estoy editando Para subírselo hoy Que probablemente Mañana Hoy estamos A 27 De junio De julio A 27 de julio Probablemente Esos clips Lo vean ustedes O El 28 El 28 O el 29 Por ahí Lo podamos ver Que ya Empecé a editarlo Y Cada vez que tengo Una pausa Mire para afuera Porque escuché Que estaban tocando Bocina Cada vez que tengo Un break Agarro Edito un poquito Y lo dejo ahí Edito un poquito Y lo dejo ahí Pero son varios videitos Antes de esa información Ustedes van a ver Varios videitos Antes de esa información Pero mi gente Si me es preámbulo Déjame ponerle Cafecito a mi esposo Y para ponerme A limpiar la casa Porque como mañana Voy a salir Necesito limpiar la casa Y llamar a mi hermano Que tengo días Que no hablo con él Ahí dio Una picación En ese brazo ¡Gracias! ¡Gracias!